Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y holy fuck. Hasbro en la Comic Con nos trajo a los fans de Transformers algo que no creo que nadie se esperaba. Nada más y nada menos que el Transformer más grande en la historia. Y no podía ser otro que el poderoso Unicron. Un robot que se transforma en un planeta y desayuna planetas. Que increíble. Y va a costar nada más y nada menos que 575 dólares. Todavía sin contar el envío ni impuestos. Ahora, en pesos mexicanos son aproximadamente 11.000 pesos. ¡11.000! ¡Jisus! Con eso me compro una Nintendo Switch, 3 juegos, accesorios y me sobra para los doritos y refresco. Pero tengo que ser honesto. El maldito Unicron se ve hermoso. Tendría que vender mi esterno creído más tuideo para comprarlo. No está nada mal. Pero no creo comprarlo. Está muy bonito pero no, es demasiado. Yo me conformo con los estudios series y quizás con la línea SIG. Pero es mucho este Unicron. Está muy padre pero es demasiado. Ahora, cabe resaltar que esta figura no va a llegar a las tiendas exactamente. Es una edición especial por parte de Haslav creo que se llama. Ahora, Haslav ya nos había traído un proyecto similar anteriormente, no relacionado con Transformers. Era creo la barcaza de Java de Star Wars Episodio 6. Y el otro proyecto me parece que fue un monstruo come galletas de $300 dólares. Pero ahora le toca a Unicron. Y ahora lo que digo de que esta figura no va a llegar a tiendas es que esta figura va a ser exclusiva creo del sitio web de Hasbro. Y tienen que llegar a $8,000 compras de esta figura para que salga. Algo así, no estoy muy seguro cómo funciona. Pero el chiste es que si antes del 31 de agosto no llegan a $8,000 figuras o $8,000 preventas mejor dicho. No sé si la saquen. Y la figura va a tardar mucho en salir. O sea, la figura va a salir, dijeron creo que a principios del 2021. Así que todavía le falta bastante. La figura mide 27 pulgadas en modo robot. Que son aproximadamente 70 centímetros de alto. ¡70 centímetros de alto! ¡Es gigante! O sea, va a dejar a Grimlock de Studio Series. Es como un pequeño, bueno no muy pequeño, pero... Está enorme. Está basado por supuesto en Unicron de la primera película animada de Transformers. Y wow, es sorprendente. Esta figura está muy buena. Los detalles están tremendos en este Unicron. Está muy padre este Unicron. En serio, en serio. O sea, si alguno es fan hardcore de coleccionar Transformers. Yo creo que esta figura debe ser un sí o sí en la colección. Pero bueno. Ahora, espero que hayan más noticias de figuras de Transformers en la Comic Con. Porque últimamente no han salido muchas. Hay filtraciones de la línea Studio Series. Pero nunca hay que confiar en las filtraciones, la verdad. Yo espero que anuncien más Studio Series. Aún tengo ganas de un Shockwave de Dark of the Moon. O algún deséptico ricolino que necesite figura. Ya no más Bumblebee, por favor. Me gusta Bumblebee, pero... Jesus, tenemos toda la línea Studio Series llena de Bumblebee. Hasbro, por favor, saca Shockwave. Y en fin. Es todo por el video de hoy. Si sale algo interesante de Transformers en la Comic Con. No intentaré cubrirlo con un video o algo. Pero quién sabe. Es esta semana, así que... La cosa es esperar. Así que, ahora sí. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.